Hola chicos, hoy me dispongo a ir de restaurante, así que os daré unos pequeños consejitos de cómo habrá que sentarse, cómo hay que utilizar los cubiertos, la elección de los vinos. Espero que disfrutéis y que os sirva de algo mis consejitos. Ahora ya nos vamos acercando a nuestra mesa que ya tenemos asignada. Como lo podéis ver, no falta detalle. La mesa bien puesta, con los cubiertos, que os enseñaré cómo va, los vinos, las copas, en fin, que nos ponemos ya a sentar. Normalmente el camarero te cede la silla, pero no ha venido. Uy, estas sillas que duras que son. Bueno, lo primero, el bolso siempre a mano, porque nunca te puedes fijar. Y una vez ya aquí la mesa cómoda, pues veréis que tenéis a ola izquierda un tipo de cubiertos y a la derecha otro tipo de cubiertos. Y luego unos cuantos platos, no os asustéis poco a poco. Unas cuantas copitas y los vinos, para seguro que se coma. Vinos jóvenes, vinos de reserva. Vinos, pues porque me da la gana. Y vino porque se fue. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Es muy cortito, no os asustéis. Esto bien para arriba. Estos dos cubiertos se empieza siempre, de fuera hacia adentro. Los dos primeritos, para lo que te pongan. Los otros, pues lo ha puesto la chica, porque ya que los había lavado, pues los pone. ¿Tú has pedido sopa? No, pues ¿para qué los quieres? Para nada. Este, para la carne y para el pescado. No he pedido carne, si soy vegetariana. Este, esto. ¿Alguien sabe si esto corta? Si esto alguna vez ha cortado. Nada. Gasto inútil. ¿Qué te queda? Este grande. ¿Para qué? Con esta boquita de Aleli. Nada. Al final, tanto rollo con dos, ya tienes bastante. Dos. Tenedor y cuchillo. Se acabó. La servilleta. Siempre la servilleta. Bien puestecita. Aquí. Aunque hay poco glamour, pero más vale. Poco glamour que no manchada. Bien puestecita. Así. Plato. ¿Para qué quieres este plato? Si esto no sirve para nada. Y además tiene mucho polvo, porque es el primero y le caen todos los ácaros, le caen encima. Bueno. A ver. El otro plato. ¿Para qué? Si el entrevés es más grande que esto. Otro plato. Otro plato. Y otro plato. Y veis platos. Y platos. Y platos. Al final, ¿para qué? Si se me ha quitado el hambre. Os espero en el próximo consejo. Ya lo sabéis. Suscribiros, que habrá más. Gracias. 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 Gracias.